Dios mío, lo he denunciado ante la OEA y quiere jalar el gatillo. Por Dios, sí, el mismo nombre lo dice el Franco Tirador. ¡Me quería asesinar a este hombre! Por Dios. No es verdad. Usted sería muy feliz, y lo escuché hace unos momentos, sería muy feliz si me diera vuelta. Pero yo si le hubiera vuelto a usted, le hubiera más feliz. ¡A eso! Usted no sabe, no se imagina, Dios mío. Eso se conoce como la segunda vuelta. Y luego el señor Chávez se quejó del frío que hacía. Claro, él está acostumbrado a los llanos de Varinas. Él es conocido como el monstruo de Varinas, el depravado de Varinas, también conocido como el forúnculo de Varinas. ¡Dios mío! Hace mucho frío acá, Dios mío. Estoy congelado. Esto no es un estudio, es un iglú. ¡Dios mío, coño! ¡Estoy al borde de la hipotermia! ¡Dios mío, los gemelos los tengo como dos adoquines! ¡Y el payaso está como un marciano de chicha morada! Bueno, y luego la conversación se tornó un poco áspera cuando se habló de los yanquis. ¿Usted cree que es presidente de Bolivia? Usted se ha vuelto loco. ¡Vamos a darle! Eso de decir yanquis de mierda, ¿qué le pasa? ¡Yanquis de mierda! ¡Que vayanse al carajo! ¡Y se van todo el mundo! ¿Pero qué le pasa a usted? ¡Coño, su madre, es así! ¡Usted no me para, por Dios! ¡Que me releguen el aire acondicionado, carajo! ¡Dios mío! Bueno, estaba, estaba claro, un poco pugná, belicoso Chávez, y luego dijo que Bolivia está rearmándose. Y Bolivia se está armando. Yo lo estoy ayudando porque se arma Evo. Ahí están sobrevolando cóndores con misiles nucleares. Guanaco antitanque. Truchas teledirigidas, las truchas teledirigidas con Anfo en las hueveras. Una cosa increíble. Ustedes no saben lo que es eso. Estamos preparando para la guerra. Vista el bus. Adelante. Y luego habló de Fidel Castro Chávez en esta entrevista exclusiva para NTN. ¿Cómo puedes tú decir que eres demócrata y decir que Fidel Castro es un ejemplo? Bueno, pues no, porque simplemente es nuestro... Bueno, es que el hombre está ya muy mal físicamente. Pero es como que yo diga... Esta mañana estuve hablando con Fidel con una ouija. El tipo ya está para la otra. Tú no sabes, pobre hombre. Pero es un referente nada más. No como un referente. Es como que yo diga que Hitler fue un sabio, un hombre virtuoso y un ejemplo moral... ¡Está bien! ...pero que yo no soy nazi. Tú dices que Fidel es un ejemplo, una gloria y que tú eres un demócrata. No, pues esa es una contradicción. Bueno, pero es así. No es así. No es así. Yo soy el intumbable, mira. No me caigo nunca. A ver, hace visto. Dale, pégale. Pégale y no me caigo. ¡Ay, qué cierto! Porque él había llevado un muñequito de Chávez que no se caía. Y yo, perdonen, sucumbí a la tentación de darle un puntapié para... Porque esto es lo que yo siento cuando veo al deslenguado matón venezolano insultando a los colombianos y amenazándolos con la guerra. Bueno, no lo pude evitar. Fue un acto un poco vulgar, un poco prepotente, pero la verdad es que se me salió, se me calentó la sangre, se me hirvió la sangre. Le dio una patada al muñeco de Chávez y, miren cómo se vengó Chávez de mí. ¿Qué pasa? Eres un matón y un zambo cuartelario. Oiga, por favor. Y un Pedro Navaja. ¿Ah, sí? Eso es lo que eres tú. Y tú quieres que yo te mate. Mira, si no te mato es porque no tengo la pistola, porque si la tengo te mato. Bueno, tú dices que allá en Miami te quiso matar. Sí. Un espía. Te mandaste un espía. Bueno, te mato yo, coño. Listo, se acabó. Hasta el próximo domingo. Gracias. Bueno, no me mató. Aquí estoy. Estoy vivo, pero quedé gravemente herido y tuve tres perforaciones de balas. Me tuvieron que llevar de urgencia a la clínica. Me recuperé. Pero es un sujeto peligroso, Chávez. Y entonces yo, anteayer domingo en Lima, quise en cierto modo vengarme de la presidenta chilena, Bachelet, porque ha estado espiando a los chilenos. Ella me quiso sorprender. Sacó un armamento muy avanzado que decía que habían comprado los peruanos, pero no contaba con que yo lo iba a encender y se lo iba a arrojar. Entonces me hemos comprado unos fusiles, unos misiles de antitán, y esto es lo que le consiguió el Perú. ¡Ah, que sea una cosa que está comprado! Está muy malo, usted puede decir, porque esto no hacen nada ustedes. Ahí está, miren. Esto es la... ¿Con eso quieren hacernos la guerra, por Dios? Es una... Eso, pero una... Es una mierda, ¿qué es eso que es esto? ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Juetecillo chino! ¡Juetecillo chino! No, pues, un desastre. ¡Juetecillo chino! Esto era lo que el espiariza le dio, usted. ¡Claro! ¡Ese es lo que los dos otros! La última tecnología de las armas peruanas. Para que vean que la cosa de tal información es muy leal. Un desastre, va. Bueno, y Alan, que ya no nos moleste más. Ahí está. Tiene un encendedor porque quiere reventarlo. ¿Tiene su encendedor? Lo reventamos y adelantamos la vida. ¿Tiene su encendedor, tío? Y nos sacamos la conchetora acá. Esto puede ser interesante, ¿eh? Ahí está, por supuesto. Yo soy medio pirómano. Sí, ¿verdad? Igual que yo, imagínate, yo también soy medio pirómano. Ahí está, ¿dónde comenzamos? Él tiene que ir tirando rápido porque no. Ahí está, ¿qué? ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Ahora, me toca a mí! ¡Ahora, me toca a mí! ¡Ahora, me toca a mí! ¿Lo vas a tirar? ¿Lo vas a tirar? ¡Muchas gracias, tóxeles! Bueno, así como Chávez me disparó, yo la quise quemar viva, la presidenta, arrojándole esos cohetes. Pero ella demostró mucho coraje e incluso se arrojó sobre un cohete encendido, ¿no? Increíble. Aunque ustedes no lo crean, el mismo humorista que hizo de Chávez es el que hace de Bachelet. Es un comediante peruano genial, Carlos Álvarez. Mi reconocimiento a su talento. No solo Chávez dice tonterías, no solo Pepe Mujica o la calle, cuando están borrachos, hablan paparruchadas. También ocurre que las candidatas a reinas de belleza a veces nos sorprenden con alguna declaración no muy iluminada. Esta chica a mí me da pena porque quiso tratar de hablar inglés. Esto ocurrió en el año 97 y no se le dio con fluidez. Bueno, la verdad es que yo hablo el inglés, pero lo hablo muy despacio. Entonces, por si quieres, te contesto muy despacio. I love it in Colombia. It's in St. Felicin. It's in Cartagena. Hilton. ¿Qué más te digo? Bueno, por lo menos dijo Hilton. Y esta señorita dominicana confundió a un señor de apellido Duarte con Cristóbal Colón. ¿Con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón? Bueno, muy buenas noches, primeramente. Con una de las personas que yo siento más identificación es con Juan Pablo Duarte. Porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica. Y si no fuera por él, quizás la Tierra todavía no estuviera descubierta nuestro continente. Gracias. Yo creo que estaba pensando en Juan Pablo Montoya, ¿no? Que a lo mejor le quería descubrir a ella el continente. Hacer un circuito de Fórmula 1. La señorita Antioquia, esta es mi favorita. Le preguntan si la mujer es un buen complemento para el hombre. Y ella sale con una respuesta. Esta es la hija de Cantinflas. Esta pregunta la formuló la señorita Risaralda Jenny Marixa Guzmán Tamayo. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer. Hombre con hombre. Y también mujer a hombre, del mismo modo, en el sentido contrario. ¿Cómo? Pero del mismo modo, en el sentido contrario. ¿Cómo es esto? Esto es una empanada, una arepa, una... Hombre con hombre, mujer con mujer, en el sentido contrario y a la inversa. Y mismamente, como decía Cantinflas, ¿no? Increíble. Increíble. Y la Miss Táchira, el año 2007, dijo esto. ¿Qué atributos físicos e intelectuales posees para merecer la corona del Miss Venezuela? Bueno. Buenas noches. Yo creo que el atributo físico está a la vista de todos ustedes. No, no está a la vista. Quítese usted la ropa. Y ahí estará a la vista. No está a la vista. Un poco insolente la respuesta, ¿no? Bueno, pero mi favorita también es esta. En un concurso de belleza en Panamá, también yo no sé quién hace las preguntas, ¿no? Porque son bien capciosas las preguntas, son envenenadas. Le preguntan a una reina de belleza, ¿qué va a saber ella? ¿Por quién era Confucio? Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Bueno, a mí me gustaría tener un encuentro con esta señorita para enseñarle a mi pequeño Buda, a mi pequeño Confucio. Yo la dejaría confundida. Pero ella en algo tiene razón, porque Confucio era un filósofo y el filósofo tiene que partir de la confusión, o por lo menos de la búsqueda de la razón. Es decir, que un filósofo tiene que estar en cierto modo intelectualmente confundido.